Venezuela ha enfrentado todos estos días con estoicismo, con firmeza. Ustedes, compatriotas, yo los admiro. Yo me lleno de fuerza cuando veo la fortaleza y la fuerza de ustedes. Hay que ver en la cara aguantar 110 días de violencia, de guarimba, de asesinatos, de crímenes, de persecución, de campaña en los medios de comunicación. Hoy, las televisoras privadas más grandes del país, mientras el pueblo estaba votando, censuraron las elecciones y ellos pasaban a Tony Jerry otra vez. ¿Qué les recuerda? Pero el pueblo hoy les demostró que el pueblo venezolano, el pueblo chavista, es un 13 de abril permanente en la calle. No dependemos de Benevisión ni de Televen para la conciencia que tenemos. ¡Aplausos!